Un saludo muy especial de su amigo Libardo Cuberos. Quiero dejarles un mensaje en este momento de crisis por la pandemia. Una verdadera amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no la ves, la llevas en tu corazón. Feliz Día del Amor y la Amistad. Feliz Día del Amor.